¿Cuál es el equipo de Tacuarembó? ¿Cuáles son las características de estas categorías? Estamos hablando de recorrido, bueno, lo que tiene que ver a lo que es esta disciplina. Bueno, XCO es una prueba de destreza, de salto de montículos, bajadas, repechos bravos, más de dominio de bicicleta y lo otro es maratona, es como ir en la carretera, en bicicleta de montaña, con caminos duros también, pero no tan técnico como la de XCO. Vamos a hablar entonces con los jóvenes. Comentanos, ¿cuál fue tu resultado en la competencia? ¿Cuáles son las medallas que obtuviste? Son de tercer lugar. Ahí está. ¿Y fue muy dura la competencia? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Cuál te resultó más complicado de la etapa de todo lo que detalló el flaco? El XCO. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por los saltos y todo lo que... los saltos, las calles, todo. ¿Qué edad tenés? Trece. ¿Hace mucho que agarraste la bici o no? No, no. ¿No? ¿No? Fue este año. ¿Este año? Ahí está. ¿Y de una a la montaña? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te gusta la montaña? Y... Seguramente ves más paisajes. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y te imaginabas obtener una... o medallas en esta competencia? No. ¿No? No, no. Bueno, felicitaciones, vas a ir trabajando. Muchísimas gracias. Bueno. Por acá, bueno, también, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, ¿qué medallas tenés ahí? Sí, tengo la de campeón nacional y después en XM la de segundo puesto. ¿Y cómo estuvo esa competencia? Muy difícil, me imagino. Sí, estuvo muy brava, tuvo partes muy técnicas, pero estuvo bueno. Bien, ¿qué edad tenés? Catorce años. ¿Y hace mucho que estás con la bici o no? Más o menos hace un año. Ah, ¿hace poco también? Sí, también. Bueno, ¿y con qué expectativas fuiste? Y bueno, seguramente con mucha felicidad obtener las medallas. Sí, fui más bien a participar, no en tanto sentido de competitivo, pero pude llevarme el primer puesto. Bueno, ¿y ahora cuáles son tus sueños? ¿A dónde querés llegar con el ciclín? Y llegar a lo más lejos que se pueda y seguir entrenando. Ahí está. Y seguramente dedican mucho tiempo para lo que es el entrenamiento. Sí, mucho tiempo. Bueno, ¿cuántas horas, por ejemplo, por día o por semana? Al día, una hora, una hora y media. Ahí está. Bueno, y me imagino que salís, no solamente aquí en nuestra capital departamental, sino que seguramente hace muchos recorridos en la vuelta. Sí, sí. Por las afueras, en caminos vecinales y todo eso. Ahí está. Muy bien. Bueno, también, felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué medallas tenés? La de primer lugar y la de tercer lugar XM. Ahí está. Bueno, ¿y para vos cómo estuvo la competencia? Y muy dura, muy buenos rivales, todo. Bueno, ¿y cómo fue el circuito? Por ahí, ¿dónde más se complicó la mano? Y el de XM, en los saltos, en los repechos, piedras sueltas, todo. Ahí está. Seguramente castigando mucho de la bici. Sí, mucho. Partida de caja, todo eso. Bien. ¿Y los competidores cómo eran? Y muy buenos rivales, los de Artiga andan bien, el show-out, todo eso andan bien. Muy buenos rivales. Bien. ¿Y vos qué edad tenés? Yo tengo 16. Bien. ¿Y también hace poco agarraste la bici o no? Hace más o menos cinco meses, por ahí. Bueno, también, hace bastante poco. Sí. Y encontrarte con este resultado seguramente te motiva mucho más a seguir con la bicicleta. Sí, mucho. Y seguramente la exigencia va a ser mucho mayor ahora para seguir consiguiendo resultados. Sí. Y cabe intentando mejorar más. Ahí está. Y también seguramente buscando apoyo para... porque también siempre hablamos del tema del ciclismo, un deporte caro. Sí, también. Muy bien. Flaco, ¿algún detalle más que quieras agregar, que quieras compartir? Sí. Bueno, agradecer a todos los corredores que fueron estos días de invierno, los sábados, a colaborar con esos 100 pesos para ellos. A Nareto, que le dio las camisetas, que le prestó las bicicletas también, que eso es lo más importante, tener una bicicleta acorde a la competencia. Para ellos, la Intendencia, que les dio una mano. A Sergio Méndez, a todo el mundo. Al corredor de nuestro, el bomberito, como le decimos nosotros, Héctor Da Silva, que lo acompañó con nosotros en la conducción. Y a los otros dos corredores que estuvieron con nosotros, el bomberito, como le decimos, y a Paulito, que también estuvieron ahora por estudio, no pudieron estar acá, pero también estuvieron en el podio. Por ello, uno lo hace con ganas y entusiasmo e incentivar la montaña, que cada vez veo el emprendimiento, porque ellos me dejaron muy contento. Como fuimos a representar, como tipo a pasear, y ellos con un éxito total y coraje se tiraron esas pruebas. Y acá tenemos los premios. Y como yo les digo, pudiendo, trabajando, y siempre para adelante y para adelante, como les digo, se llega. Y aquí tenemos dos campeones de disciplina olímpica, en menores y en juniors. Quedo muy contento. Y no tengo como agradecer al canal, como siempre a ustedes, que dándonos el apoyo a nosotros y dándonos para adelante.